Súper animada, hubo muchísimos invitados, mucha música, están todos los muchachos de la academia, los jóvenes. ¡Mira Miriam! ¡Wow! ¡Mira! Los argentinos compartiendo. ¡Ay, mi queridísima Silvia! ¡Guay! ¿Quién es? Es Andrea... La hija de Magda Rodríguez, Andrea Escalona. ¡Ay, Andrea Escalona! Muy destapadita, muy destapadita. El desfile de modas... Bueno, ellos dos se la pasaron toda la noche muy juntitos, ¿eh? La verdad. ¡Ay, pues qué bueno, porque están separados en la novela! Se ve que hay buena química entre los dos actores. Luis Felipe Octobar llegó con una jovencita, muy jovencita. Y a beso y beso. Y estuvo muy coqueto toda la noche con ella. Mira tu estrella, Daniel. ¡Guau! Estrella, Erika y Miriam se aventaron una canción a capela que sonó increíble. ¡Qué maravilla! Nos divertimos mucho, mucho.